Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, es miércoles y por tanto tenemos que empezar ya con la agenda de cara al fin de semana, pero de cara hoy mismo, porque por ejemplo, cuestión de agenda, esto va primero en el Sinatra, hoy tenemos la fiesta fin de curso de MC4, es decir, Óscara Bendaño, Francesco Carini, Loza, Andrés Cuña y David Vázquez, la entrada 5 euros. Lo ponemos al principio de todo y por urgencia, porque la cita es hoy mismo, me cuentan que todavía queda alguna entrada, pero alguna, ojo, que el Sinatra tiene aforo limitado y allí vamos a seguir, pero de cara a un concierto que va a tener lugar este fin de semana. Adolfo FH, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los Stone at Pompeii, que han decidido congregar a muchos amigos para celebrar vosotros también quizá el fin de curso, pero también para conmemorar un conciertazo que hacíais en FENE, improvisado. Sí, también, claro. La idea surgió eso, cuando estuvimos allí hicimos una ya totalmente improvisada, pero bueno, nosotros ahora creo que era el momento de hacer este tipo de fiestas. Es más que un concierto va a ser una fiesta, una experiencia de rock and roll, vamos a tocar temas totalmente que no hemos tocado nunca, de muchos palos, vamos a tocar temas de blues, vamos a tocar temas de funk, vamos a tocar temas de rock de todas las épocas, vamos a tocar evidentemente también canciones nuestras, pero digamos que esto es una fiesta también para celebrar por fin la música en directo en las salas, después de dos años sin música en directo en las salas, que es donde nace el rock and roll y donde hay esa cultura underground de música en directo. Entonces vamos a hacer esa fiesta con mogollón de invitados, tenemos a David, del que acabas de hablar ahora, que es compañero de Piru en Muncresta, tenemos a muchos amigos, Juanjo, que también es socio del Sinatra, tendremos a Noelia Álvarez, que es compañera mía también en otro proyecto que tenemos de Funky, tenemos a Franz Banfield, tenemos también a... ¿Indi Tubita? A Indi Tumbita, que bueno, lo va a reventar, viene con unas ganas brutales, y tenemos a nuestro amigo Pepe Soya, que es el famoso cocinero que va a venir a, bueno, además que es un apasionado del rock and roll, va a venir a darnos un poquito de energía. Ojo, esto también para los espectadores, que quien no haya visto a Pepe Soya en directo, no en los fogones, sino sobre el escenario, ojo, qué musicazo que es y cómo lo da todo, yo lo comentaba con Adolfo antes, en el Porta América, este sábado, con Viva Suecia, se comía el escenario. Totalmente, y nosotros estuvimos con él el jueves, también, y salió con unas energías tremendas, además, brutal. Yo no sé dónde le saca la energía a este hombre, porque además luego está gestionando el show rocking allí, a todos los cocineros, de arriba para abajo, tocando, subiéndose, bajándose, y el lunes me escribe, oye Adolfo, ¿qué temas tenía que tocar? Que me voy a poner ya a repasar. Pero macho, no has descansado ni un día. Oye, ahora volvemos al Sinatra y a ese concierto que vais a tener el sábado, porque creo que quedan 30 entradillas nada más. Ojo al dato que, por eso, hacemos ya la entrevista a golpe de miércoles. Pero volviendo al Porta América, para mí fue, o ha sido, como el primer gran festival post-pandemia, donde había música, había, por supuesto, gastronomía, pero había mucha gente y con muchas ganas de abrazarse, que era el sentimiento. Sí, sí, es que se echa mucho, se echó muchísimo de menos. Ya no solo la música en directo, sino vivirla, ¿no? Porque efectivamente sí que hemos hecho conciertos en zona Pompei durante la pandemia, pero han sido todos con aforo ultra reducido. Hablamos de 65 personas, 70 máximo, en sitios muy amplios. Todo el mundo en sillas, respetando las medidas de seguridad, separación de un metro y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, el rock and roll nunca se concebió así. Entonces, pues hombre, ahora se vuelve a vivir eso, se echaba muchísimo de menos y vamos con unas energías tremendas. Además de que esto sirve también de estos conciertos de calentamiento para el nuevo disco. Oye, que no es el primer concierto de estas carreteras. Ah, tengo por ahí un vídeo, precisamente de aquel concierto de Fene, de donde nace esta experiencia en la que estos chicos, en principio, debido a, pues no sé, un problema con la organización, tenían que terminar el concierto antes de tiempo. El grupo siguiente dijo que con lo mal organizado que estaba aquello que ellos decidían no tocar y punto. Exacto. Y ahí salisteis vosotros a acabar vuestro concierto, pero es que ahí salieron la mitad de los artistas que había en el festival entre ellos, el gran Wyoming, que por aquí empezamos a tocar con vosotros. Si fuera una pasada que yo ya... A Wyoming lo conocimos en vivo, aquí en el ensanche tocando, hace años, y a su banda también. Además, su banda gestionaba unas jams en Madrid. Y como somos todos músicos profesionales, que hemos tocado mil saraos de estos, dijimos, hable yo directamente con Wyoming y con los compañeros y planteamos hacernos una jam. Y empezaron a nombrar temas y nos sabemos prácticamente todos. Así que hicimos una jam épica. Eso creo que duró tres horas. Y creo que es la primera jam y única que he hecho en mi vida delante de 2.000 personas. Porque es una improvisación delante de tanta gente. Este conciertazo es para conmemorarlo, sobre todo por cómo lo resolvisteis. El conciertazo que seguramente va a ser esa gran fiesta que tenéis el sábado con temas también, ojo, importante, de Stonehead at Pompeii, además de todos los clásicos y canciones que nos conocemos todos. Porque además esos temas hay que tocarlos mucho ahora porque en breve llega el próximo disco. Claro, claro, por supuesto. Aparte tenemos una ilusión tremenda con el nuevo disco. No estamos de momento soltando demasiadas perlas porque estamos en un modo creativo y un modo de grabar, etcétera, de crear. Pero bueno, ya empieza, ya se ve la luz al final del túnel. Ha sido un proceso un poco también complicado por grabar y componer separados en la pandemia, etcétera. Pero bueno, ahora ya está casi todo enfocado, quedan los últimos retoques y sin duda, sin duda va a ser un disco que, si el anterior nos puso en el mapa, este va a marcar mucho la diferencia. ¿Con Warner? No sabemos todavía. Yo creo que, lo puedo adelantar aquí, no creo que vayamos a sacarlo con Warner porque bueno, el Warner es lo que es a día de hoy como las grandes discográficas, así que seguramente lo autofinanciaremos y lo sacaremos todos nosotros. Bueno, como el anterior también, que también lo autofinanciamos, pero bueno. Oye, y me decías antes que no es que hayáis cambiado vosotros, pero sí ha evolucionado el estilo. Sí, sí, por supuesto, claro. Yo creo que también cualquier músico, incluso artista, entre comillas, tiene que siempre explorar un poco y sentir que está avanzando en su carrera y creando cosas que no está estancado. Entonces, este nuevo disco no va a sonar exactamente igual que el anterior, va a sonar muchísimo mejor para mí, según mi punto de vista, y lo importante es que nos hemos centrado sobre todo en las canciones. Y en general las canciones pues hay un salto cualitativo. Aquí lo hice muy serio, pero me lo contaba emocionado hace un rato, lo realmente orgulloso que está de ese disco que entiendo que no tenéis plazos, ¿no? Que todavía va a quedar un verano muy lleno de conciertos. Claro, lo que haremos es empezar a sacar singles y la fecha del disco pues saldrá después de esos primeros singles, que espero poder venir aquí de nuevo con mi compañero Antón a presentarlos. ¿Cuántos festivales tenéis por delante este fin de semana? Este fin de semana no, este verano. ¿Cuántos conciertos? Pues aún hay fechas que no se han anunciado, pero bueno, hay varios, varios, varios festivales. Estaremos en el Entre Bateas en septiembre compartiendo cartel con Herediros de la Cruz, con Sociedad Alcohólica, etcétera. Estaremos también en otro festival que todavía no puedo anunciar porque no se ha anunciado y otros dos más también. Pero bueno, digamos que es un verano pues que mínimo habrá dos o tres fechas por mes. Bueno, y otros eventos más. O sea, yo no voy a parar, voy a hacer una media de 15 conciertos al mes. Y qué ganas había, ¿no? Después del parón, por fin y en salas llenas y con gente disfrutando de la música y bailándola, que es lo que hace falta y es lo que vamos a hacer. ¿Este sábado a qué hora? Este sábado a las 10 de la noche abriremos puertas a las 9 y media en el Sinatra, auténtico fiestón de música en directo, de rock and roll, rodeado de amigos y bueno, la verdad es que va a ser una experiencia más que un concierto, una fiesta. Pues ya lo saben, ahí tienen esa cita para este sábado a las 10 de la noche. Adolfo, mil gracias como siempre. A vosotros, de verdad, muchísimas gracias María, gracias a todo el mundo que me recibe aquí siempre con los brazos abiertos y nos vemos, espero que muy pronto. El sábado, 30, hay hueco para 30 más, pero no cabemos muchos más. Nosotros nos vamos a otra cosa que va a tener lugar este fin de semana, vamos a hablar también de festivales, uno que se recupera también después del parón de la pandemia. Los hermanos Cuñas son el alma de este festival, que tras el paréntesis por el COVID vuelve con renovadas energías. Ellos serán los encargados de inaugurar este Casa Blanca Weekend Festival, con un concierto que tendrá lugar el viernes en la terraza del Corte Inglés. Colaborador del evento junto a la Asociación de Vecinos de Ocalvario, el Concello de Vigo, así como la librería Versus y la Pecera, donde tendrán lugar la mayor parte de conciertos. A mayores, esta segunda edición trae consigo una novedad muy especial. En el garaje Casa Blanca vamos a hacer una proyección por primera vez en un recinto de esas características. Vamos a proyectar una película que tiene 100 años, para 100 personas, pero con la particularidad de que la música va a ser interpretada en directo de esa banda sonora. Es el grupo Kasperbeck, que van a hacer la banda sonora de Nosferatu. La vamos a proyectar en el garaje Casa Blanca como un proyecto pionero y eso va a ser uno de los puntos fuertes. Un festival que nació con la vocación de impulsar y dinamizar la ciudad viguesa, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Ocalvario. Nació de una relación de amistad y como nace una nueva asociación, un interlocutor cultural en el barrio, creímos que era el momento de aliarnos y empezar a trabajar conjuntamente en un barrio que es limítrofe y que se intercambia constantemente. El festival se desarrollará en dos fines de semana, este y el que viene. Las entradas se podrán adquirir en la pecera, salvo para la proyección de Nosferatu a la venta en la librería Versus. Para no perderse la novedad de esta segunda edición, es importante comprar las entradas cuanto antes, pues el aforo estará limitado a 120 personas. Pues ya lo saben, para que no digan luego que no les avisamos con antelación. Es miércoles y enseguida saludamos a nuestro dentista de cabecera, pero antes nos vamos a desplazar al Calvario porque en las últimas horas estábamos con unos vecinos de la zona con un problema importante con la Sareb. Fachadas tapiadas, tejados con filtraciones, cañerías en mal estado, alcantarillas atascadas, así viven desde hace años vecinos de la calle Privada Moderna, una semiurbanización construida hace casi un siglo que desde hace años está en manos de la Sareb, una entidad que se desentiende de los arreglos de sus viviendas, denuncian ellos para que se vayan. Te duele todo, todo tapiado como si fuera aquí, a cada meco, joder, no puede ser, estar aquí, claro, son unas 16 familias, pero antes eran la tira, pero van echando, echando. Hay una sentencia del año 2017 que obliga a la Sareb a reparar los desperfectos que el llamado banco malo no cumple, al contrario denuncian que envían operarios pero para hacer obras innecesarias y seguir presionándolos. Tienen una orden de que nos arreglen las cosas urgentes, nos tienen que arreglar los tejados, las cosas urgentes y aquí lo que vienen, en vez de arreglar, es arreglar. Esto nos está provocando una tensión en los vecinos, que muchos de ellos son mayores y tenemos una situación económica muy escasa, tenemos unos contratos hechos de un modo y muchos de ellos tenemos que ir al psicólogo porque nos está descentrando. No es la primera vez que los vecinos denuncian esta situación, pero ahora están llegando al límite. De las 42 familias que llegaron a vivir en el inmueble, solo quedan seis que se niegan a aceptar la oferta de realojo que les ofrece el banco. Ofrecieron unas casas tipo jaula, piensas que ya no eran ni casas ni nada, eran oficinas, unas oficinas pequeñas. Este martes se han reunido con el concejal del Vénegas, Xavier Pérez Igresas, y con la diputada autonómica, Alessandra Fernández, que se han comprometido a promover iniciativas a nivel estatal, autonómico y también local. Que dado que Asareb non quere atender a sus responsabilidades, que diante de esta situación de acoso inmobiliario que padecen as vecinas e os vecinos, que diante do abandono que padecen por parte da entidad de propietaria das vivendas, que o goberno municipal exerza sus competencias y como se ten feito noutros ámbitos, noutros inmobles, execute as actuacións, as obras necesarias para logo pasar de a factura a Asareb. Las viviendas que siguen habitadas conservan la estructura y los materiales de hace un siglo, por eso también apuntan los inquilinos que esta debiera ser una zona a conservar por su valor patrimonial. Clínica Dental CEDOVA patrocina esta sección. Y como es habitual, en esta sección saludamos a Cristiano Campo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos. Vamos a hablar hoy de blanqueamiento dental, pero entiendo que de una forma especial de blanquear los dientes. En este caso traje, porque hemos hablado ya varias veces de blanqueamientos dentales, es blanqueamiento dental en dientes no vitales, es decir, esos dientes que tienen una endodoncia, que tienen un tratamiento de conductos y que al no tener el nervio, esos que he traído unas fotos ahí, ahí vemos un dientito que tiene un color más grisáceo, más anaranjado y que tiene una endodoncia que hacemos un blanqueamiento dental interno del diente, que se accede, hacemos una perforación por la parte, en este caso por la parte de la paladar al diente, ahí vemos la foto, y entonces aplicamos internamente el agente blanqueante y lo que consigue es que, pues bueno, es hacer una decoloración interna del diente para que el agente blanqueante vaya actuando desde dentro. Los blanqueantes que los pacientes conocen, pues bueno, se aplica lo que es el producto por fuera de los dientes y se hace el blanqueamiento, pero bueno, en dientes no vitales, que en este caso, bueno, pues se hace internamente y se deja eso, 15 días, se hace otra revisión y hasta que, bueno, consigamos el color deseado. Entiendo que este tipo de dientes, los no vitales, en los que ya no tenemos un nervio, se amarillean con mayor frecuencia que el resto de los dientes y mayor intensidad. Sí, muchas veces, pues el aguta percha, que es lo que se rellena, el relleno del nervio, pues queda muy superficial y entonces, bueno, pues esa, con el tiempo, oscurece y se pone ese efecto anaranjado, grisáceo, pero bueno, un diente no vital o que, bueno, pues ha tenido un golpe y está necrótico, que no tiene sensibilidad, pues a la larga, al no tener el nervio, pues bueno, se cambia el color y se amarillea un poquito. Esa es la desventaja, más de que no tenemos sensibilidad en esta parte, la ventaja es que te permite precisamente hacer eso, ese agujero que en un diente vital no podrías hacer, ¿no?, para poder blanquearlo. Claro, es una manera de hacerlo, lo menos, sin hacer muy costoso al paciente, porque bueno, otra manera de solventarlo es poner una funda o una carilla de cerámica, bueno, pero siendo... Es más económico esto, entonces, que una funda o una carilla de cerámica. Sí, más económico, es menos agresivo, porque bueno, pues bueno, es el agente blanqueante y blanqueamos el diente y no somos tan traumáticos, entre comillas, ni tan, pues no le hacemos un tratamiento más costoso al paciente, o sea, que siempre vamos en lo menos traumático a lo más, que en este caso sean las coronas o las fundas o las carillas de cerámica o de composite para salvar la parte exterior del diente. ¿Y se puede hacer en todos los dientes? Es decir, yo que no tengo ni idea, aquellos que hayan tenido una caries profunda, que precisamente por eso hayas tenido que matar el nervio y que a lo mejor estén muy débiles, aunque los intentemos mantener mientras sea posible, que sabemos que para ti ese es el éxito, el mantener los dientes de origen, ¿esos permiten, admiten este tratamiento? Sí, todos los dientes y muelas lo permiten, pero siempre se suele hacer en zonas estéticas, sobre todo en frente anterior, que es donde el paciente sonríe, sobre todo en incisivos, incluso premolares, bueno, pues si el paciente sonríe mucho y enseña los premolares o incluso los premolares, ahí sería indicado, pero sobre todo se hacen los dientes que se ve, ¿vale?, un poco por estética, pero si no, pues bueno, no pasaría nada, se hace un empaste y bueno, si es atrás y no nadie lo ve, pues lo sabe, lo sé yo y el paciente y poco más. Oye, ¿cómo selláis ese agujerillo que utilizáis? Pues nada, después de que el agente blanqueante haga el efecto dos o tres sesiones, depende del diente, pues lo que hacemos es, hacemos un empastito de composite y ahí nadie sabe que ha llevado un agente blanqueante ahí 15 días o 20 días haciendo su efecto y nada, se empasta y el diente queda en perfecto estado y sobre todo su función a nivel funcional pues queda restablecida. Cristian, llevamos, no tengo ni idea, no estoy contando el tiempo, pero entiendo que uno o dos meses deberías saberlo, señoras, señores, pero no sé a qué día vivo, uno o dos meses sin mascarilla ya y aún no te lo he preguntado, no sé si habéis notado, bueno, durante la época que llevamos mascarilla Cristian nos explicaba que muchas personas aprovechaban para hacerse tratamientos importantes como los que deben llevar aparatos, las ortodoncias, porque no enseñábamos la cara de manera que era importante pero yo entiendo también que para quienes no se han hecho los tratamientos que eran necesarios ahora que nos hemos sacado la mascarilla, muchos piensan que igual es el momento de mejorar la sonrisa ¿Habéis notado este paso, este cambio? Yo he notado especialmente, sobre todo en tratamientos de estética, porque bueno, ya se han recuperado las celebraciones, las bodas, las comuniones, entonces bueno, pues esos pacientes quieren tener la sonrisa más blanca para esos eventos familiares, entonces bueno, pues sí que he notado un aumento de pacientes que, pues bueno, pues solicitan esos cambios estéticos puntuales de los dientes incluso, bueno, temas de ácido dolorónico en los labios, pues ahora que ya no tenemos mascarillas pues también está un poco en auge el tema de retocar ciertos retoques en los labios entonces sí que he notado, pero sí que bueno, también es verdad que desde que hemos abierto la clínica después del confinamiento, pues pensábamos que no íbamos a tener tanto trabajo yo creo que todos los compañeros que más o menos nos llevamos y nos whatsappeamos estamos trabajando bastante y bueno, pues sorprendentemente y ojalá sigamos así pues sí que se ha notado un aumento de trabajo en el sentido de tratamientos totalmente estéticos para, bueno, pues rejuvenecer, ya que hay eventos, familiares que, bueno, bodas, comuniones, como he dicho o sea que bueno, pues sí, he notado. Por cierto que se está celebrando en Vigo ya que hablamos de salud, el Congreso Médico de Urgencias y Emergencias que entre otros asuntos, enseguida vamos a hablar esa pieza que hemos emitido también en informativos pero antes de nada un aviso porque dentro de ese Congreso Médico de Emergencias mañana van a celebrar un simulacro en torno a 7 de la tarde en la Autoridad Portuaria de Vigo así que cualquiera que vea, porque va a haber más de un centenar de efectivos entre médicos, enfermeros, técnicos y sobre todo Protección Civil, Guardia Civil y Policía Nacional en el caso de que ustedes vean mucho movimiento, incluso fuego, no se preocupen en torno al puerto porque va a ser un simulacro que está dentro de ese Congreso que sepas a ver cuándo los dentistas se animan, que la Sociedad de Urgencias se ha venido a Vigo 3.500 profesionales, a ver cuándo convences a los dentistas para que el próximo Congreso se celebre aquí No, bueno, este fin de semana pasado se celebró en las instalaciones de Caixa Nova un Congreso de odontología para higienistas, o sea que ya se celebró la semana pasada Sí, sí, vale, bien, bien, no lo habíamos tocado, la pasada no, pero la próxima te quiero aquí, el miércoles Bueno, nos vemos el miércoles, a la misma hora Muchísimas gracias Gracias María Y no quería que se me olvide ahora decirles precisamente eso, lo de ese simulacro que va a haber porque yo me voy a despedir ya con esta pieza, ahí tienen la información y nosotros nos vemos mañana 3.500 personas entre profesionales de la medicina, la enfermería y técnicos de urgencias participan en este Congreso SEMES El 15% jóvenes, todos interesados en conocer las principales novedades en la gestión de las urgencias sanitarias y es que este Congreso, denuncian, es esencial para la formación ya que no existe especialidad dos años después de que el entonces ministro Illa la comprometiese, siguen sin ella Y yo creo que ya es hora de cumplir las promesas que se nos ha hecho y de saldar unas cuantas deudas pendientes con este colectivo Vigo se escribe con V Coincidente con otra palabra Victoria Esto sería la victoria de los pacientes que tuviésemos profesionales perfectamente formadas para atender a la patología urgente en un futuro Pedro Vázquez es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y advierte que la especialidad es la única solución al déficit de profesionales que no solo abarca primaria En lo que concierne a Vigo, este Congreso de los más importantes de Europa tendrá también una importante repercusión económica Para la ciudad es un elemento importante Uno de los datos también que se ve es que 26 hoteles están absolutamente completos Es totalmente imposible conseguir estar en Vigo, conseguir una habitación o a un precio espectacular Yo supongo que eso es bueno Y solo para los datos, el beneficio que se espera que genere el Congreso, que lo veremos luego pasado un mes a lo mejor es entre 8 y 10 millones de euros Estamos hablando de una cifra muy importante Además de talleres, cursos o mesas de debates Este jueves el Congreso incluye a partir de las 7 de la tarde un simulacro de catástrofe marítimo terrestre Participarán más de 100 especialistas entre profesionales sanitarios y miembros de los cuerpos de seguridad Así que si ven movimiento en el puerto no se asusten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!